ADIM FILMS PRESENTA Otro año más, aquí, en Luján Mostrando fuerza, alegría y devoción a la Virgencita Juntos, venimos a disfrutar del baile Y la alegría de la gente Irradiando belleza Unión Colorido Cultura Somos Fraternidad Folclórica Caporales, San Simón, Argentina, Bolivia, Sucre Marcando otro nivel ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Las a sensación! ¡Las a sensación! Tú, mi vida eres, tú, mi fuerza eres, tú, a tus pies yo llegaré Demostrándote mi fe, caimamita del socavón Soy Simón de corazón, bailando esta canción Llevando mi ilusión, mi sallau, mi esperanza ¡Viva San Simón! Vengan cantando, vengan bailando, gracia, alegría y corazón Suenen las palmas que aquí llegamos Los Caporales de San Simón Los Caporales de San Simón Vengan cantando, vengan bailando, gracia, alegría y corazón Suenen las palmas que aquí llegamos Los Caporales de San Simón ¡San Simón! ¡San Simón! ¡Otrevía! ¡Otrevía! ¡Atacando! ¡Arrasando! ¡Atacando! ¡Arrasando! ¡Otrevía! 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 ¡Otrevía ¿Quién te ha dicho que me quieras? ¿Quién te ha dicho que me adores? Perdón de la mente caporal, San Simón querido ¿Quién te ha dicho que me quieras? ¿Quién te ha dicho que me adores? Perdón de la mente caporal, San Simón querido Enamorados quedamos, sin esperanza ninguna Lleno de ilusiones y amarguras, San Simón querido Enamorados quedamos, sin esperanza ninguna Lleno de ilusiones y amarguras, San Simón querido Si quieres verme bailar y el corazón alegrar Esencia del caporal, hoy vamos a demostrar A bailar, a cantar, aquí está los San Simón A bailar, a cantar, aquí está los San Simón Desde Bolivia, para el mundo, nace mi danza Los caporales, desde Bolivia, para el mundo Son los Simones, mi amor Desde Bolivia, para el mundo Son los Simones, mi amor Deberión, mi amor ¡Ey! ¡Au! 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 ¡Ah, sí, cómo te gusta! ¡Au! 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 Si me temías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amor, si no eras nada, me ha dejado dividido mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste ¿Qué te has creído? No soy uno más de tu colegio Maldito el día en que rompiste mi corazón ¡Au! 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 Este ritmo alegre tiene algo de triste, por los que se fueron no volverán Este ritmo alegre tiene algo de triste, por los que se fueron no volverán Esforzo igual que tuvieron la vida, por la gran pasión de ser caporal ¡Au! 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 ¡Au!